Y oí como sonaba la voz del trueno y miré y ahí estaba la muerte diciendo, ven y mira. Y miré y el infierno me siguió. Hay tinieblas por doquier. Usted no es el único que lo ha perdido todo. Si la venganza es lo único que busca, jamás podrá salvar a la humanidad. Libre esta guerra conmigo, no por un hombre, sino por el mundo, señor presidente. Y el infierno me siguió. ¡Gracias!